Naturalmente que ahora hay que empezar a conversar con la gente de Felipe Kast, con todos los que de alguna manera han hecho programas y hay que concordar en un solo programa, pero eso hay tiempo y Piñera nunca ha sido derecha, nunca jamás. Es una persona que cree en la persona, en el fondo, en el ímpetu que tiene, ¿no es cierto?, de empujar, de pelear por su propio futuro, de preocuparse por sus hijos, todo lo que significa, ¿no es cierto?, eso, pero es una persona, digamos, muy amplia, él, su familia. ¿El patrimonio homosexual, por ejemplo, aludiendo a las ideas de Kast? Bueno, habrá que ver, no es un tema mío, yo no tengo por qué empezar a, es el programa que tiene que sacar ahora el conglomerado, yo no me puedo referir, son muchas las conversaciones que tienen que venir ahora.